Y aquí vamos Casi, casi Ahora pros ¿Quieres que tape tu mixtador en el lado? Si no, que verdad Voy a abrir uno del otro A 10 FIFA Points a todos Gustavo, ese se vende Creo que si se vende, a ver, checales Si quieres que te lo cheques desde acá, desde FUTBAY ¿Por qué es Gustavo? ¿Qué les hay? 1100, no, man No, güey, te digo que... No, güey, no, mire ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tú con una muchacha ahí? Ya por lo menos Como que a Lina se le va a alcanzar para Maris No, mames, dale ¿Qué te irá? El gallo No, 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 no No, 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 no ¿Vas a hacer el puto? ¿Vanos a sobrar 300 o no? Ajá Este último sobre, a verlo con el corazón No, pinches vergas puto sobre No, güey, te digo No, te vas a mi Ah, no sé, quizás, tal vez, era, pum, ese, ah, ahí te quedé, ¿se vendió? No me lo quedé, no me lo quedé, listo para ver a Pocua, qué bien, ahí la estrella que me dio grande, MCO, me mata, no hay problema, mientras se saque, una Pocua, ya no te va a salir nada, ah, pues nada, hasta ahorita te han salido todos brillantes, Yubinco, se debe de vender, no, no sé, pero este lo ocupas para el rey. La Ocati, ¡no, mames wei! No, no, no hay book. No. No, no hay book. No hay book. No hay book. Lo último. Por eso yo lo quería explicar. No, no sé lo que se, me tocó lo unido. Mira este, gracias. La Ocati. ¡No mames, güey! ¡No, güey! Está con unos 20 y tanto. ¡No! ¡Ay, joder! ¡35! No, tío, yo estoy sano. Lo voy a probar, lo voy a probar. Un ratito antes de que se barate. Acupo, güey. Ya lo salvaste. Un ratito antes de que se barate. ¿No te saldría? No, te salió Lukaku, güey. No, te salió Lukaku, güey. No, te salió Lukaku, güey. Me saca poco. ¡Opa! ¡Mira! No mames, güey. Te digo, güey. Está bendita esta cuenta. Mejor para la traslazarse aquí y te pasan las monedas. Diez mil euros. Ay, qué linda es la de la mano. Ay, no. Mejor te hubieras ayudarte a mi son. Qué pinche mierda. Saqué un hijo. Saqué un hijo, güey. Vale, güey. Ahí tu botura. Brillante. MC Croata. Acabas y... Lo tengo. Y para ti, ¿qué te sacas? Nada, güey. No, güey. No salió nada. Bueno, güey. Moroso. No se me va a alcanzar para el full draft, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, sí, sí, sí. Medio grandecita. El central Barcelona. No, mames, güey. Ese güey está bien también. No, no creo ya. 5400 monedas. 1, 2, 3. No es mi culpa, que yo juegue más. 456 No es mi culpa porque así nacía. 1, 5, 3. Te lo juro, yo no se perder. Star, Wigg, man. Siempre gano y ya me acostumbré.